Hola, bienvenido a la máquina. Aquí es donde haremos que tu nueva app se convierta en realidad. Queremos que sea lo más fácil posible. Aquí te enseñamos los pasos. Lo primero que haremos será buscar un nombre para tu app y comprobar que esté disponible. Cuando lo tengas, puedes elegir entre crear tu app desde cero o con una de nuestras plantillas prediseñadas. ¿Estás creando una app para tu empresa de taxi? Mostraremos tu flota y un botón de llamada para que tus clientes se reserven directamente. ¿Tienes un restaurante? Muestra cómo llegar, tu menú y reseñas de otros. ¿Eres fan del café? Incluye tu blog, redes sociales y enlaces. Ahora viene lo bueno. Escoge entre un montón de funciones prediseñadas para tu app y personalízalas a tu gusto. Si cambias de idea, solo tienes que arrastrar la función a la parte inferior y desaparecerá. Da a tu app el aspecto que quieras cambiando los fondos y las imágenes splash. Elige entre nuestros millones de fotos de stock, texturas y degradados o sube los tuyos. ¿No quieres un menú de rejilla en la pantalla de inicio? Haciendo clic en este botón, puedes cambiar a una bandeja a la izquierda o elegir un elegante menú desplegable de diseño moderno. Cuando la app esté a tu gusto, ve al siguiente paso para elegir las opciones de publicación. Por ejemplo, si quieres ganar dinero con anuncios en tu app o proteger a tus usuarios ante posibles ataques de hackers. ¡Y ya está! Publica tu app gratis y al instante en una web móvil o elige uno de nuestros paquetes premium para tener versiones nativas para Android y iPhone. No te dejaremos solo en el proceso. Puedes chatear de forma gratuita y en cualquier momento con nuestros expertos en desarrollo de apps. ¿Tienes alguna pregunta? ¡Contacta con nosotros! ¡Suerte con tu nueva app! ¡Estamos deseando ver tu creación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!